Señor yo quiero que toques tu poder sanador Que toques todo mi cuerpo y lo sanes del dolor Señor yo quiero que toques con tu poder sanador Que toques todo mi cuerpo y lo sanes del dolor Que toque, que toque y toque, que toques mi corazón Que lo llenes de alegría, que rebose de tu amor Que toque, que toque y toque, que toques mi corazón Que lo llenes de alegría, que rebose de tu amor Yo quiero sentir el fuego del Espíritu de Dios También yo quiero que toques, que toques el corazón De los que no te conocen y no saben de tu amor También yo quiero que toques, que toques el corazón De los que no te conocen y no saben de tu amor Que toque, que toque y toque, que toques mi corazón Que lo llenes de alegría, que rebose de tu amor Que toque, que toque y toque, que toques mi corazón Que lo llenes de alegría, que rebose de tu amor Yo quiero sentir el fuego del Espíritu de Dios Hermano, si estás enfermo y no encuentras solución Acércate a Jesucristo y él le vale una oración Hermano, si estás enfermo y no encuentras solución Acércate a Jesucristo y él le vale una oración Que toque, que toque y toque, que toque su corazón Que lo llenes de alegría, que rebose de tu amor Que toque, que toque y toque, que toques mi corazón Que lo llenes de alegría, que rebose de tu amor Yo quiero sentir el fuego del Espíritu de Dios Yo quiero sentir el fuego del Espíritu de Dios Yo quiero sentir el fuego del Espíritu de Dios Yo quiero sentir el fuego del Espíritu de Dios